En esta ocasión hablaremos de AtorLip, que es atorvastatina, en su versión comercial más conocida. La pueden conseguir también en farmacias similares, con descuento los días lunes. Dependiendo el gramaje, es su precio, pero no sobrepasa los 100 pesos mexicanos. Lo pueden encontrar en varias versiones, pero la mayoría solo trae 10 tabletas. Como recomendación, inician con la de 10 miligramos, para que no sientan ardor en su estómago y aunque sea un poco más tardado, la reducción de los triglicéridos y el colesterol, es mejor empezar con la de 10, y si es un caso más grave, ir subiendo después a la de 20, de 30 y 40. No comenzar directamente con el de 40, empiecen con el de 10. Se toma máximo 1 al día. El tiempo de uso dependerá de qué tanta grasa tengan en el cuerpo. Recuerden hacerse constantemente sus estudios de colesterol y triglicéridos e ir con un médico para que les diga cada cuándo necesitan tomar esto.